No importa, que ríe de esta madre, casi cuando... Y ahora me soy... Que me dais un besito, y me cajes con el culo, y me prendes la motora con clara. Que me digas que vivo en mi, en Verónia. Que me portes a casa, que guau, tú ya sabes que verás. Que me gustó, que me gustó, y me prendes la motora con clara. Que me gustó, y me prendes la motora con clara. Dijo Gracias por ver el video.